¿Quién si no fui yo? ¿Quién te enseñó a sentirte vivo? A conocer lo que es cariño A disfrutar de una ilusión Que hizo temblar tu corazón ¿Quién si no fui yo? ¿Con quién viviste tardes, bella? ¿Quién te ofrecía las estrellas? Que solo a ti te comparó Con lo sublime de una flor ¿Quién si no fui yo? ¿Quién fue tu amor y fue tu amiga? Lo más en serio de tu vida El unicornio de tus días ¿Quién te llenó de poesía? ¿Quién si no fui yo? Conoció de tu cuerpo a llamo prohibida La humedad de tu piel cuando tú me sentías La caricia por ti no exploraba ¿Quién si no fui yo? 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 Lo más en serio de tu vida ¿Quién si no fui yo? Conoció de tu cuerpo a llamo prohibida La humedad de tu piel cuando tú me sentías La humedad de tu piel cuando tú me sentías ¿Quién si no fui yo? ¿Quién si no fui yo? Conoció de tu piel cuando tú me sentías Conoció de tu piel cuando tú me sentías Conoció de tu piel cuando tú me sentías No hay respeto al amor La humedad de tu piel cuando tú me sentías ¿Quién si no fui yo?